Bueno mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches vamos con video porque al fin señores, Sequiño Des es la última hora del FC Barcelona acuerdo con Edandoven para el traspaso de Sequiño Des al fin, gracias a Dios, vaya porque este fue uno de los últimos salarios desobitados últimos contratos que hizo el señor Bartomeu, futbolista americano internacional, recala en el club neerlandés donde había estado cedido esta última temporada, recordar que Sequiño Des llegó por allá por el 2020 y bueno, enhorabuena de verdad para el Barça que trabajó silenciosamente no hubo un solo periodista que pudo filtrar la noticia hasta no se le esperaba a nadie así que es un buen trabajo de la junta directiva de Joan Laporta y bueno, ahí que le vaya muy bien a Sequiño Des de verdad que sí, yo pensé que este jugador podría haber triunfado aquí en el Barça llegó la temporada 2021 procedente del Ajax y bueno, primer jugador americano en la historia sugrana como culé, futbolista nacido en la ciudad neolandesa Almeré, pero internacional con Estados Unidos disputó 72 partidos 56 como titular más allá de las apariciones, ha marcado tres goles, ha repartido cuatro asistencias y ha levantado una copa del rey en las dos temporadas que ha formado parte del primer equipo así que enhorabuena para el Barça porque salimos ya por fin de uno de los que tantos que queda Serguiño desde este modo el lateral internacional con Estados Unidos pone punto y final a su etapa como a su grana después de dos temporadas consecutivas como cedido precisamente esta última campaña ha vestido ya la camiseta del conjunto Andoven donde ha acumulado un total de 34 partidos anteriormente había estado cedido en AC Milan donde sumó 14 partidos gracias Serguiño desde hasta la vista baby y nos vemos en el próximo video dale like suscríbete y activa la campanita visca Barça hoy mañana y siempre Serguiño desde ya es historia